El Instituto Superior Tecnológico Fermín Tanguis, 18 años liderando la educación superior en Pisco. Yo estudio Secretaría de Ejecutivo Computarizado. Yo estudio Computación Informática. Con alto nivel académico. Con prácticas desde el segundo semestre. Fermín Tanguis, trabajo seguro. Porque somos las mejores. Fermín Tanguis, líderes en la educación superior en Pisco. Los espera en la Avenida San Martín 571, Pisco. Inicio de clases, abril 2013. ¡Matricúrate ya!